como dice que el canto es tosista bueno me dice que hoy como ya tiene días de no salir en los vídeos tiene ganas de hablar muy bueno pues le damos a la oportunidad que platique que se desahogue pero tranquila es que muchos van a preguntar cuál es la razón por la que venimos entonces pues la razón es que dice el link tiene a toda la sólo 10 el vaso bueno pues no es cierto está vendiendo todo el mano entonces y dice que no se da fiado no tranquila y una vez le vi son pablo porque está enterado no decía para está bien y evelyn quiere disculpar miren lo que hice aquí tiene quiero disculpar con el tío pero primero vamos a empezar con alma vaya que ya tiene algo que quiere decir y pues el tiempo es para ella y pues no evelyn hablando formalmente si me dijo que quería que viniéramos porque no sé si pues ahí está doña alma para que usted diga explicar aquí verdad salude nuevamente dios los bendiga estamos nosotros como yo sigo mirando sus vídeos verdad y estaba viendo los comentarios de que yo estaba confundida verdad de que el otro día que vinieron y grabaron donde don juanito había una gran bulla son de música pero déjenme decir de verdad explico porque hay unos malos comentarios como hay unos buenos yo en ningún momento o nosotros en ningún momento no escuchamos bulla mayormente cuando sabemos que van a grabar como un día nosotros también nos grababan y nos molestaba la bulla de los vecinos saludito paña romina entonces este no hace que venga rumina ese día pues había bulla pero era por lado no era nosotros entonces yo quiero que quede esto clarito verdad disculpen verdad que nosotros tampoco podemos ir a decir mire calle porque cada quien es libre pero al nosotros al momento que ustedes entran en ciudad o caso tuviéramos bulla obviamente nosotros la vamos a quitar porque sabemos por qué vienen ustedes y déjenme decirle más dicen que estamos unos mal agradecidos porque ahora le ponemos bulla a don juanito para que no lo graben en ningún momento muchas gracias al hermano tony durán por la gran ayuda que le da don juanito porque crean gracias a dios verdad que hay personas que todavía tienen sus fuerzas su capacidad de trabajar de poder ganar sus alimentos algo claramente que no es obligación de nadie mandarle y mantenerlo pero si él lo necesita grandemente como dice él se pone a llorar él llora que él no tiene para comer a veces nosotros le llamamos le damos una tortilla un su vasito de agua café o algo que tengamos pero a veces él dice no no doña chata dice ya a mí me da vergüenza no hombre venga usted como así no me toquean no mejor si quiere me lo trae entonces ya esa parte usted me lo está trayendo hasta aquí pero muchas gracias a todos verdad los que le ayudan a los que le apoyan dios les va a bendecir y les va a multiplicar grandemente porque él lo necesita demasiado demasiado yo considero que sus fuerzas a él ya no le dan para trabajar él ya no puede trabajar y lamentablemente pues sabemos hijos mala gente verdad porque si él ha de tener sus hijitos pero no se preocupan ni por venir a darle una vista por venir a platicarle menos le van a traer una tortilla entonces él necesita bastante muchas gracias a todos los que le están apoyando ayudándole a él verdad y queda esto clarito verdad no nosotros en ningún momento estamos estamos haciéndole mal a nadie al contrario estamos yo de mi parte y de mi corazón muy agradecido con todo el canal con todas las personas que nos ayudaron grandemente para mí esta chica es una gran bendición una gran maravilla ver esto como ver lo que hicieron conmigo también entonces yo en ningún momento voy a pagar mal y soy ninguna malagradecida verdad creo que estoy clara y he platicado todo esto espero que usted leyó los comentarios del día que bueno les voy a contar el plan acá era venir a grabar quizás en los vídeos más con don juan de dios porque yo estaba jalando arena incluso le mandó un mensaje donde estaba porque ella dijo que quería invitarnos a comer pizza a mí ella me está haciendo ojo yo todo digo pues no estoy diciendo nada malo ella dijo a Pablo si anda por ahí vengase a comer un pedazo de pizza voy a pedir una pizza y yo le dije muchísimas gracias Evelyn le agradezco mucho le dije pero ahorita no puedo porque estamos acarreando arena y los demás están allá en desaira pero vamos a llegar más tarde o van a llegar ellos más tarde y van a grabar ahí y el plan era venir a compartir un rato con don juanito pero lastimosamente al ratito yo estaba allá cuando me dice bueno dónde está aquí estoy todavía les dije yo nosotros ya vamos porque tan rápido dije que Evelyn no nos dejó grabar mucha huella puso no perdón me confundí ah no nos dejaron porque mucho ruido había en la vecindad y no se pudo ah pues está bueno les dije yo y pues esa es la razón pero yo conozco a doña Alma y a todos acá que pues ellos no estamos de enemigos el hecho de que nosotros no le hayamos construido su casa tampoco quiere decir que nos odiamos no estamos peleados de ninguna manera porque recordemos que nunca la conocí peleándonos entonces fue un principio bonito de amistad de compartir recuerdo el cumpleaños de Mari nunca la había visto ahí participando en los concursos que hicimos todo muy bonito y pues la amistad pues yo siempre soy el mismo yo miro que hay igual pero la música no era aquí o yo no sé si tenía un teléfono prendido no es que era muy fuerte que había atrás del lado de la calle pues ellos ya saben de eso verdad y entonces ya sería como injusticia sabiendo de que eso perjudique que le pongan ahí para que no es así verdad yo no he visto los comentarios pero para los que comentaron así pues pues no No, no fue así de ti. No, pues ellos dicen los vecinos, pero como ellos son vecinos también, ellos aclaran que no son los de acá, que son los del otro lado. Tampoco nosotros dijimos que eran ellos de acá, sino que sí dijimos los vecinos van del otro lado. Y es cierto que del otro lado se escuchaba la música, lo cortaban allá un ratito como que se oía por acá también, pero no era acá. Sí, es que como ella volvió doña Romina. ¿Qué le dijo doña Romina? Está chula doña Romina. Ya no la he visto a usted solo una vez que estaba ahí. Yo no la he visto, solo oigo pedir la chica también. Ay, me la saludas. Ah, en serio? Qué bueno. Ay, nos saluda doña Romina. La verdad es que no nos olvidamos de nadie. Ya que a doña Romina también la ayudaron, pero como dijo ella, el amor de ellos es amor a golpes. Amor feroz, dijo ella. Brutal. Estamos peleando con el marido juntos. Es el estilo de ellos. Esa es la luz en la canción de día discutimos. de las noches nos amamos. Esa es la luz. Esa es la luz. Esa es la canción que dice. Y Evelyn, iremos para acá a la cámara. Es que Evelyn quiere hablar, pero démosle la oportunidad también. ¿Qué quiere? ¿A qué quieren todos hablar? ¿Qué se cuenta de bueno? No hay nada bueno. Nada bueno, solo lluvia. Claro. Y mija, vaya, toma el salón. ¿En qué está ella? ¿En qué? ¿Ahí está? No tenía su gran buey ahorita. Ah, era la que estaba con Santa Claus. Ya está celebrando Navidad y tú ya falta. Cuidado seis meses. Me huele a tamales. Es mi burrito mañanero el que estaba bollando. No sabes. Evelyn. Tú metes toda la noche. El tío no podía dormir pensando en lo que usted le dijo. Palaveras. ¿Qué le dije a Evelyn? Mire pues tío, mi hijo. Anduvimos juntos, bromeamos juntos, jugamos juntos, nos enojábamos, al rato estábamos contentos. No me pasa que me haya dicho que hasta aquí nomás. Decidle tío lo que me dijiste. Pues sí, yo estoy abogando por vos, pero la cosa es que hay amistad siempre. No, pues como ya platicamos ese día, o sea, de que, de que le dije que me disculpara. Y como ella dice que no, ya ven que dijo que ni en sueño, pero como... Así que no nos podemos obligar a nadie nosotros como quiere estar con uno, ¿verdad? Como dijo alguien ahí que si me hable, pues también nos hablamos. No me hable tampoco, yo le voy a hacer que me hable la fuerza, porque no es bueno. Pero sí una amistad es bonito tener donde quiera. Porque de todos necesitamos, muchas personas dicen que hasta de una piedra necesitamos, no digamos de un humano. Yo como le digo allá, mi amistad pues está siempre igual. ¿Quieres sentirse aquí? Igual, ¿verdad? Y tiene, no me quiere tener amistad pues, siempre igual. Ahí sí que... Perdónelo él. Perdónelo él. Perdónelo él. Yo no lo puedo perdonar. Ella dijo que el único que lo puede perdonar es Giorgio. O discúlpelo pues. ¿Ve? Ni crudo ni quemado, como dicen va. Mejor sancochado. Ni crudo ni quemado, sancochado. Mire, cuando él se estaba haciendo así porque está nervioso. Yo tenía hambre. Hoy te dejaron de la pizza. Ah, pues sí. No, pues yo siempre igual. Ella pues me dice, tibujita, ¿qué tal pues? Si no me dicen nada, tampoco ella va a molestar a ella, porque no voy a hacer que le cause enojo y me maltrate. No puedo maltratarse. No, pues ya que estamos tocando ese tema, ¿verdad? Estaba pensando, yo vaya analizando que... Siempre y cuando, ¿verdad? Cuando van a hablar, que el tío... que el tío...